Con nosotros Cecilia Reyes, jugadora dominicana, reside en Boston y se acaba de integrar al equipo de las Indias. Hoy, debutando en la Liga Nacional de Baloncetos Femeninos, Cecilia, ¿cómo te sientes en venir a tu país, al país de tus familiares, y poder iniciar una carrera en República Dominicana? Estoy muy emocionada de estar aquí con mi familia y estoy muy agradecida de tener la oportunidad de jugar aquí en mi isla, en mi país, con mi familia. Y estoy muy emocionada, muy contenta. ¿Cómo llegas al equipo? ¿Cómo llegas a las Indias? ¿Cuáles son las expectativas que te habían dicho del equipo y de la Liga? Bueno, llegué y de una vez vi que tenemos unas que juegan muy bien y que estamos aquí para trabajar duro. Comienza con defensa y que queremos ganar, tenemos que trabajar duro. ¿Cómo ha sido tú en Estados Unidos? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Si estuviste en alguna escuela jugando baloncesto? Háblanos un poquito de eso. Bueno, sí, estudio en Maramite College en Andover, Massachusetts, en el quitario de Boston. Y este año me graduó. En mayo estoy estudiando los negocios, psicología y español. Y ahora depende de cómo me va aquí, vemos lo que vamos a hacer después de eso. ¿Alguna posibilidad de integrar la selección nacional dominicana? Eso será lo mejor, eso es lo que estoy esperando, sí. Bueno, estuvo Cecilia Reyes, conversando con nosotros, la nueva integrante de las Indias del Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!